¡Gracias por ver el video! Un Mundo Alternativo, con el fin de llevarles a ustedes una serie de información y compartir con nuestro compañero y asistente Jesús Padilla Carreras, que me acompaña hoy nuevamente en este programa. Hoy vamos a dividir nuestro programa en tres temas importantísimos para toda la audiencia, no solamente en España, sino también en todo el territorio de todo el planeta Tierra, porque los temas que tratamos son situaciones que le competen a todos los seres humanos. Vamos a hablar hoy sobre el cambio de conciencia, especialmente a nivel de los partidos, como lo están llevando en este momento, sobre la ley de transparencia, hablaremos un poco sobre las enfermedades profesionales y de investigación. Iniciamos con el cambio de conciencia en el que, en este momento, Europa, no solamente España, sino Europa, se debate en un estado de tribulación, ¿no? Porque es un sufrimiento al que está sometida la población, especialmente de países como España, Portugal, Grecia e Italia, en donde se ha estado limitando totalmente a las personas de todas sus prestaciones, de todos sus bienes de vida que lograron durante algún tiempo. Y esto no solamente a nivel de país, sino también se ha vivido a nivel de empresa. Jesús Padilla Carreras, que es una persona que ha vivenciado desde muy cerca situaciones de este tipo, quisiera saber tú qué piensas sobre nuestro gobierno oportunista, ¿no? En este momento que ha estado aprovechando todas las ideas del 15M y se quieren apoderar de estas ideas, proponiendo un cambio desde el gobierno. ¿Tú qué crees sobre estos cambios? Bueno, es más de lo mismo. Yo creo que la clase política se acostumbró a la ley de punto final del 77 y en una continuidad. La ley de transparencia política, actualmente lo único que va a servir es una ley de punto final para eximir a todos los corruptos y todas las corrupteras de la cárcel. Por tanto, es más de lo mismo. Todo lo que no venga del pueblo o todas las reuniones que hacen a nivel institucional, si no va conectada con las asambleas populares, con la juventud, con organizaciones sociales, culturales, no vale para nada. Se trata de estructurar una democracia directa, una democracia participativa, pero contando con el pueblo. Lo demás es nulo totalmente. Pienso que estos simplemente van a aprovecharlo porque ellos están acostumbrados a la oportunidad política para hacer una ley de punto final sobre la corrupción, sobre las corrupteras que en otro país estarían en la cárcel y aquí es imposible. Pienso que no va a valer para nada. Los procesos seguirán igual. La dictadura neoliberal que impera a nivel mundial, algunas veces se manifiesta en Latinoamérica con el corralito, otras veces con un golpe de Estado en Honduras. Es lo mismo. El caso es dejar a los pueblos de acero porque hay un plan capitalista y les transportan a los pueblos. Lo que pasa es que las características de nuestro país es, al haber una clase política que haya hecho un esporio de corrupteras a nivel económico durante 30 años, pues nos cogen una situación mucho peor. Por ejemplo, la ley de desahucios es una ley de hace 100 años establecándola. ¿Cómo es posible eso? Es uno de los puntos que podríamos tratar. ¿Tú qué crees que debería hacer el pueblo en este momento? ¿Cuál es nuestra sugerencia? Porque recuerda que estamos hablando de un mundo alternativo. Nosotros no estamos para hacer crítica. Estamos aquí para liberar la mente de las personas, liberar la conciencia. Recordemos que en la vida no hay nada peor que la pérdida de memoria. Y el ser humano se debate constantemente en esta pérdida de memoria y vuelve a recaer, debido a esto, nuevamente, en los mismos procesos, en los mismos sufrimientos y en las mismas enfermedades. Estamos hablando de un pueblo enfermo, porque es un pueblo que ha estado sometido durante años y años y años a procesos de represión. Represión que ha conducido a la frustración y frustración que se debate continuamente en un estado depresivo. Entonces, tenemos que darle algo a nuestro pueblo, darle algo, una esperanza, una ilusión a las personas para ver si los liberamos del letargo en el que se encuentra la población en general. Porque mientras que se viva en ese estado depresivo, es un estado de fábrica de enfermedades internamente. ¿Qué aliento, qué palabra, qué puedes tú hablar estratégicamente para despertar a nuestros pueblos en este estado de salud? Un montón de preguntas, Segunda. Yo, desde el punto de vista, miremos los medios de comunicación nacionales y veremos en todos los debates, sea de izquierda, derecha, de centro, sindical, social. No hay un debate que sea constructivo. Todos sabemos que el sistema está hundido, que se ha llegado a pozo, al final de la depresión. Pero nadie da una alternativa, nadie construye unas ideas. Yo, por tanto, no quiero entrar más en la crítica de la corrupción, porque es un debate ya que... Ya de por sí sabemos que el sistema en nuestro país se cae por sí solo. Y al final, de rebote, porque la Margaret Thatcher, que es la Angela Merkel, la nueva, al final ha querido hacer una política de saneamiento a las alemanas y al final le ha salido mal. ¿Por qué? Porque ella no esperaba que saliera granito, que le salió de pus, por ejemplo, con la autodeterminación de Cataluña. Ha visto que ha sido grave, ¿no? O los 400 suicidios que ha habido con el tema de los desahucios, ¿no? Entonces, han visto la gravedad que han provocado ellos. Se han retirado por eso. Todo es una farsa. Si el sistema es débil, pues ellos han ido a por el sistema. Pero yo, repito, no quiero más entrar en la crítica política. Y lo que sí que tenemos que construir, por supuesto, recogiendo las reivindicaciones de algunos grupos, como el 15M, el 25S, etcétera, etcétera. La democracia directa es la única solución que tenemos. Pero eso hay que elaborarlo desde abajo. Desde arriba no nos van a dar nada porque los que están arriba se han acostumbrado a la ley de punto final, al chollo, y van a volver a hacer lo mismo. Por tanto, yo, hablando de la democracia directa, asambleas populares, propuestas con votación de leyes de control de la economía política y social. Debate en el Parlamento de propuestas de las asambleas. Es decir, darle el poder al sistema asambleario a través de unos mecanismos en el Parlamento. Así como hemos visto que de la plataforma de antedesahucios han metido a la cárcel el chaval, aquel que gritaba tanto en el palco. Pero en una asamblea, en una democracia directa, estas personas tenían que haber tenido voz, explicarse bien, puesto que a través de un millón de firmas, eso es un poder popular muy fuerte, ¿no? Es un principio de democracia directa, democracia participativa. Por ejemplo, el sistema electoral, listas abiertas, programas electorales semanales de asambleas populares, revisión trimestral de cumplimiento de programas, revisión y propuestas. Todo ciudadano tiene el deber de participar en el apoyo a las asambleas populares a construir un estado de felicidad. Por ejemplo, una de las propuestas. Después, la banca sometida a las propuestas de las asambleas populares sin nacionalización al servicio del pueblo, control parlamentario y leyes bancarias nuevas. Devolución de todas las empresas privatizadas al sector público, todos los cargos de dirección elegidos en asambleas con poder de gobierno y popular. Quiere decir que tenemos que empezar a meternos unos códigos de sistema a nivel de sistema. Entonces, lo que no podemos estar constantemente es en la nada. Y la nada es la crítica donde ya sabemos cómo está el sistema y a partir de ahí tenemos que surgir. Después, yo tengo aquí algunos apartados constructivos de lo que podía hacer una democracia directa. Reforma del código penal, código ético de comportamiento ejemplar político, coherencia conductual y fomentar la inteligencia emocional, al servicio del pueblo. Duro castigo, la traición de estos valores. Esto a determinar sería un nuevo código. Tercero, todo sueldo de diputados y ministros se terminarán, se conocerán cantidad y repf seguridad social públicamente. Compromisos constitucionales de la redistribución de la riqueza del PIB. Cualquier cambio o mejora de la sanidad, de devolución de la cultura, de la economía debe pasar a referéndum, que el pueblo determine lo que ahora nos está pasando. Que el 90% está en contra de las reformas que están habiendo y sin embargo el gobierno dictatorialmente las aplica. Estamos ante un simulacro de dictadura, una dictadura simulada. Se recoge en la Carta Magna de la ONU Derecho de la Autodeterminación de los Pueblos, por ejemplo, que ahora en nuestra Constitución no reconoce nada y tenemos el conflicto fuertísimo que está pasando ahora con Cataluña. Después, estado de felicidad es hacer estudios anuales de protección a la familia y a la vivienda protegida por el Estado, con alquiler asequibles al pueblo, dirigidos por las asambleas populares, regulación del sistema inmobiliario. Esto es una de las líneas importantísimas que tenía que tener una democracia. Sin embargo, todo está para construir. Lo que tenemos es una nada. Es una nada porque se hizo sobre escombros en el 77 y lo que tenemos hoy en día es lo que al final, todo lo que está mal hecho, sale. Bueno, ¿tú crees que esto será posible? Porque claro, todas las personas que te están escuchando, esto le sabe a gloria celestial. O sea, le parece muy bonito, muy lindo, muy de campanario. Pero esto para llevarlo a la práctica, realmente, ¿qué crees tú que se le debería dar al pueblo? Porque yo, desde mi perspectiva terapéutica, consideraría, bueno, tendríamos que mandarle carros tanques de nutridesintox a toda la población. Lo vamos a hacer desde el cielo, desde las estrellas, mandarle nutridesintox a las personas para descodificarle la mente reprimida que tienen. Porque es que las personas se sienten incapaces. Hay un problema grave en el pueblo, no solamente en Cataluña, no solamente en España, sino en el mundo en general. Es la ignorancia. Yo recuerdo cuando empezaba mi campaña en Colombia, el trabajo que yo realizaba era enseñar a las personas la constitución del país. ¿Por qué es que las personas no conocen la constitución? ¿Cómo es posible que aquí en España esté gobernando, el que esté de turno en este momento, está gobernando con el 36%? Creo que es de la participación de la población. Esto es inaudito. O sea, no hay gobierno desde el 36% de la participación del pueblo. Quiere decir que el pueblo no está de acuerdo. Sin embargo, ¿dónde está ese 60 y pico por ciento de la población que no está de acuerdo con el gobierno que tenemos? Y esto está sucediendo en España, pero ¿qué está sucediendo en el resto de muchos países europeos? Y ya no te digo de Latinoamérica. O sea, es el abuso más grande que puede existir en contra de la inteligencia del ser humano. Porque esto es tratar a toda la población como imbéciles o estúpidos. Y es que nos estamos comportando como imbéciles. ¿Qué crees tú que podríamos hacer con la población para darle un requinen de reintegro, de ordenamiento, qué sé yo, de conciencia, de participación, de asumir responsabilidades? Porque yo esto lo he enseñado en mi casa desde muy pequeño. Los niños tienen derechos, pero también los niños tienen obligaciones. Y en mi casa los niños tenían la obligación de despertarse temprano, arreglar la cama, dejar la ropa sucia en su sitio, desayunar, lavar el plato donde desayunaban. Es decir, de participar en la familia. Porque está el padre, la madre o el representante de la ley, de la justicia y del trabajo en casa que se dedica a otras actividades. Y aún así, en mi casa, había personas que hacían su labor de ayudantes para que la casa estuviera en condiciones. Pero los niños tenían que saber que ellos tienen unos derechos, pero que también tienen obligaciones dentro del seno de la familia. Yo creo que necesitaríamos un proceso de reeducación en la conciencia de los seres humanos. Sí. Yo voy a empezar qué es lo que podíamos hacer para cambiar esta sociedad. Hacer unos cambios sustanciales donde el pueblo tenga mecanismo de poder dentro de las instituciones. Yo me acuerdo a las experiencias mías que tenía antiguamente del trabajador en una cadena de trabajo o en los departamentos de trabajo. Yo me acuerdo que cuando estamos en pleno desarrollo democrático, que teníamos muchas ilusiones en aquella generación, de gente que trabajamos en las empresas, unos profesionales y otros menos profesionales, pues nos encontramos con un poder de consumo bastante amplio, con un poder de cosas. Por ejemplo, un trabajador en una cadena de trabajo con un salario casi de 2.000 euros. Yo hablo del entorno que me moví. He ganado a través de muchas reivindicaciones, muchas huelgas indefinidas, etcétera, etcétera, con muchas luchas y conseguí una mejora. Vino la segunda vivienda, los hijos a la universidad, un poder de consumo bien, todo en pleno empleo y la gente se olvidó de que había estructurado una democracia del pueblo. Para sostener esto que se había logrado. Y ese consumo olvidó a mucha gente de que tenía que seguir el camino construyendo para que no pasara lo que ha pasado ahora. Porque eso ha sido una bajada de guardia a cambio de consumo. La gente se despistó en el consumo, en el poder que tenía y dejó de reivindicar y dejó de participar en las asociaciones de vecinos, en las plataformas sociales, en las plataformas culturales y se dedicó al consumo. Y ese consumo ha sido el demonio. El demonio no se pudo estructurar, nos quedamos por la mitad porque hubo unos resultados esplendorosos a nivel de consumo. La gente tenía un bienestar social y un bienestar económico y no olvidamos. Educativamente no teníamos tradición democrática y eso lo pagamos caro. Por eso hoy el resultado es una ausencia de leyes y de mecanismos que favorezcan al pueblo, al trabajador, al pueblo y a todas las personas que existen en el país. Hay unas clases medias, un colchón de clases medias bien definido, había, porque ahora se está deshaciendo, pero como no pusimos, no tuvimos la fuerza o la idea de poner mecanismos de defensa de todo ese poder económico, de todo ese poder que tenía el trabajador, pues no han tocado la seguridad social, no han tocado la cultura, no han tocado la educación, no han tocado todo y es pues un horror, esto suena a mal. Entonces los pueblos cuando bajan la guardia, bajan los brazos hacia abajo, suele pasar estas cosas. Por tanto, de aquellas experiencias, yo espero que tarde o temprano el pueblo se emancipará y volverá otra vez a coger el poder. yo espero que no vuelva a pasar lo mismo. Pero, ¿tú piensas que solamente era una cuestión social o también en las casas los padres al tener un presupuesto económico empezaron a darle a los hijos un estado de bienestar sin saber los hijos de dónde provenía ese estado de bienestar y hicieron una inversión de valores internamente? Yo creo que esto está estructurado en la familia. El padre no quería que el hijo pasara por las circunstancias que él había pasado, por los sufrimientos, por empezar a trabajar a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 años, como tú que empezaste a los 14. Yo empecé a los 11 años y doy gracias a Dios de haber empezado a los 11 años y yo siempre digo que sí, por eso los hijos no quisieron venir conmigo, porque yo decía que un hijo mío a los 10 años tenía que saber lo que era ganarse un día de comida, porque solamente sabiendo el esfuerzo, la energía que tienes que poner en marcha para autosostenibilidad puedes valorar lo que realmente llegas a adquirir. Nosotros estamos hablando de una propuesta de vida autosostenible, pero esa partida de autosostenibilidad inicia con el proceso de educación en la familia y necesitaremos un proceso de reeducación familiar. Por eso también yo hablo de algo que se llama la descodificación y la recodificación del ADN. Es una propuesta que tenemos para el día segundo fin de semana aquí en la Escuela de la Salud. hacer un trabajo de descodificación de la conciencia de todas aquellas personas que sientan que es importante participar de este cambio. Necesitamos una gran masa crítica de personas que quieran hacer el cambio en sí mismo, hacer el cambio en la familia, hacer el cambio en el trabajo y hacer el cambio en cualquier sitio del mundo donde tú te encuentres, física, mental, emocional o espiritualmente porque ya sabemos que a todos estos niveles de conciencia nosotros estamos emanando partículas con las que estamos interactuando con todas las personas en el mundo entero y con todos los seres de la naturaleza. Bien, hablando un poco más sobre todo este proceso de cambio, tú tuviste una gran experiencia a nivel de empresa que fue lo que sucedió en la empresa y qué recomendaciones tú como asesor de empresa en este momento o nosotros que estamos trabajando en este aspecto, qué puntalada podrías dar a las empresas para que entren a esta nueva conciencia, es decir, que nadie se quede atrás porque es que necesitamos un cambio en todos los niveles de conciencia de la estancia del ser humano. En la empresa ¿tú qué recomendarías? La empresa es el sustento a través de la transformación de la materia el sustento de la familia y no sé por qué se margina por qué no se habla del mundo laboral del mundo industrial en los medios de comunicación cuando la mayoría de la población trabaja en empresas. El 75% de los españoles son infelices porque hacen trabajos que no les gustan. Más a más la espada de Democles de los contratos basura que eso pone a muchos trabajadores enfermos por eso los porcentajes al céntimo aumentan mucho. Más a más trabajos insolubres y trabajos no adecuados para el ser humano. Por ejemplo en las cadenas de trabajo suele haber unos porcentajes de asentimos enormes. ¿Por qué? Porque las cadenas de trabajo se han convertido en martirio para muchos trabajadores. No se trabaja a gusto. Trabaja con luz artificial se trabaja con aires acontaminados con grandes decibelios con ritmos desorbitados que según los estudios trabajos repetitivos producen enfermedades degenerativas como es el Parkinson. Todo esto no hay estudios sociolaborales ecológicos dentro del mundo laboral. Entonces yo creo que el trabajador trabaja con estado anímico cuando trabaja con luz solar bajando los decibelios y haciendo una armonización del trabajo a unos niveles aceptables humanos. Eso no tiene que ver nada con la productividad en más aumenta la productividad porque reduce ese porcentaje de ausentismo. Pero no solamente sería el porcentaje de ausentismo sería también disminución de enfermedades ¿no? Por ejemplo Mejor relación de la persona en el ámbito familiar porque ¿qué sucede con un trabajador que llega aburrido reprimido desilusionado del trabajo a la casa? Lo que llega es un mal humor enorme no tiene ganas de familiar normalmente si come si está en un estado de tensión la comida le va a hacer mala digestión por supuesto como un aburrimiento de la vida ¿no? Hablo de casos terapéuticos profundos ¿no? Yo a mi caso me pasaba porque aparte de bueno del trabajo de los ritmos de trabajo pues había la responsabilidad asamblearia de llevar muchos temas sociales y laborales dentro de la empresa esto produce bastante tensión dentro del núcleo familiar pero auténticas enfermedades que se transmite a través de la cabeza de familia que llega a casa pues con un malestar enorme ¿no? Es un problema social que a veces no queremos ver porque una persona que sale de un trabajo con alto estrés cuando coge el coche y coge la moto o sale fuera el estado de agresividad es enorme ¿por qué? porque no tenemos la capacidad de desenchufar un estrés laboral a esos niveles es decir las exigencias en las empresas españolas están mucho más alto a nivel producción que Alemania por ejemplo ¿por qué? porque se exige más porque hay más horas de trabajo porque hay menos reivindicación ¿por qué? porque hay un estado de malestar en la sociedad y en el trabajador o los trabajadores por ejemplo que no tienen un contrato indefinido cuando están en una empresa suelen cobrar mucho menos que los contratos indefinidos más a más tienen que buscar la confianza de la empresa para estar en un estado mejor contractual ¿no? y entonces en esos procesos el trabajador está con una espada de morgue con una cantidad de inseguridades con una cantidad de miedos enormes ¿no? y hoy en día pues trabajadores que tienen la responsabilidad de defensa de estos trabajadores no hacen estudios no se han modernizado no se han emancipado los estudios sanitarios ¿no? de reforma de la sanidad dentro del mundo laboral no han hecho reformas se mantienen en un estado de hace 30 años de atrasos todo muy enquistado y sin mucha ilusión de querer construir ninguna sociedad moderna y tiene que empezar por el trabajo o sea que a pesar de todos los estudios de salud laboral y todas esas estructuras que quieren vender al final lo único para lo único que sirve el estudio del hombre es para ir en contra del propio hombre utilizar herramientas del conocimiento para manipular más para dominar más para destruir porque claro la situación es que el ser humano lo hemos visto antropológicamente a través de de la eternidad en el planeta tierra el ser humano es el depredador más grande que hay y aparte de ser depredador de todo lo que existe de todos los seres vivos por debajo de él y los no vivos porque ya ves todo lo que sucede con el petróleo con los minerales con el oro con todo es depredar es acabar acabar y hasta que no destruyo y derribo no me siento feliz esto en los diferentes niveles de conciencia por el estado a un felino y de serpiente de víbora que el ser humano todavía no trasciende esa energía de agresividad con la que está estructurado bien y que es lo que necesitamos trascender realmente traspasar esas frecuencias vibratorias en donde se encuentra el trabajo en donde se encuentra la sexualidad en donde se encuentra la familia en donde se encuentra los padres es decir todavía no superamos la teta de la madre ¿no? y el hombre todavía no trasciende el enamoramiento a la madre y la mujer el enamoramiento al padre y se muere sin trascenderlo ¿no? y al final pues tenemos una población como la que tenemos esto aparte de que todo el sistema sociopolítico económico e industrial está creado para que el ser humano se destruya cada día más porque nosotros vemos el fenómeno de envejecimiento y de fealdad del ser humano es que vas por la calle y lo que vemos son muertos andantes pero es que no son muertos andantes de 80 años de 70 ni de 100 ni de 120 son muertos andantes de 18 de 15 de 16 es decir ya los niños nacen deprimidos ya el ser humano ha perdido su espíritu de lucha y esto tenemos que hacer algo realmente estamos intentando hacer para que podamos rescatarnos a nosotros mismos bien con respecto al trabajo ¿de qué manera vistes tú esta situación destructiva de los sistemas creados dentro de la empresa que son como una red una red en donde atrapan a los seres humanos y se vuelven unos en contra de otros porque claro el sapo más grande el chivo más grande es el que tienes al lado este es el que va a contarle al jefe de personal lo que está pasando a ver cuéntame algo sobre eso bueno estamos en un mundo neoliberal la dictadura neoliberal es en todos los órdenes también la competitividad la competitividad del ser humano en todos los órdenes pues al final acaba absorbiendo es decir nosotros tenemos competitividad también hace unos cuantos años pero en los centros de trabajo había asasambleas de trabajadores que debatían los problemas internos tanto sociales humanos laborales y eso creaba una hermandad y un buen ambiente laboral eso no quiere decir que las asambleas eran para quitar producciones más yo me acuerdo que nosotros los asamblearios los autogestionarios reivindicamos un sistema de trabajo de armonización pero que a la misma vez a más producción era más rentable la empresa pero dentro de lo que era el debate permanente del trabajador que era el protagonista de su propia vida a través de esas asambleas la coordinación las relaciones laborales del compañerismo del buen ambiente se daba el trabajador podía estar trabajando y cantando era una cosa normal y entonces el trabajo se convertía en algo ameno donde había después unos beneficios anuales que se redistribuían con pagas lineales desde una persona que estaba en una maquinita como un ingeniero industrial entonces había un contento porque el trabajador era protagonista de su propia vida hoy ni los trabajadores ni ningún orden social político económico somos protagonistas de nada es como el 1% de la población mundial tiene su medida al resto porque el resto hemos dejado de debatir nos hemos dejado de absorber por la competitividad por el consumo por las posesiones materiales que donde no lleva nada por eso hoy en día las cuestiones morales ideológicas no existen y si no existe la esencia no existen esos valores la sociedad se va hundiendo poco a poco y es lo que está pasando al final esto ha ido a un pozo por eso por la pérdida de esos valores de esos principios de esos ideales es como el rebelde yo en mi caso mi rebeldía en aquel tiempo ¿dónde la canalizaba? la canalizaba a través de construir unos sistemas de trabajo más armonizados de cada día avanzar más en la cuestión productiva pero también a la misma vez en la cuestión de bienestar del trabajador en todos los órdenes y eso ese debate es lo que enriquecía hoy en día cuando alguien tiene un perfil de rebelde automáticamente ya no entra una empresa es decir el filofascismo que existe hoy en los departamentos de recursos humanos es horroroso no interesa que un trabajador tenga un buen currículum sino que interesa que sea sumiso y eso trae a la destrucción del ser humano ¿por qué hablo del trabajo con tanta hincapié? porque yo sé que si en el trabajo te sientes bien te sientes bien con el sistema después puedes ser solidario con otros países como el caso de Nicaragua caso de Brasil caso de Argentina o otros países ¿no? que en aquel momento necesitaban y entonces había unos cruces solidarios de gente muy normal gente de trabajadores y eso enriquecía unas sociedades eso daba alegría eso daba fortaleza ¿no? cuando eso se pierde y no hay una renovación no se coge el testigo y se continúa se hunde todo se hunde esos valores pero también se hunde la economía se hunde el bienestar de las familias que es lo que ha pasado porque no ha habido una renovación porque no supimos transmitir a las nuevas generaciones esa serie de valores para que ellos continuaran o sea que es importantísimo que los padres de familia inculquen en sus hijos la reconstrucción de todos estos valores internos para crear un estado de bienestar tenemos que pensar sentir actuar hablar y actuar en la dirección de que merecemos aceptamos un estado de bienestar que somos capaces de reconstruirlo y de sostenerlo porque claro la cuestión es que cuando tienes la gallina de los huevos de oro en la mano ya se te olvida te empiezas a comerte los huevos de oro y se te olvida la gallina que es la que pone los huevos de oro entonces se hunde la gallina y ya no hay más huevos de oro eso es lo que le ha pasado también al ser humano también me acuerdo yo que antes hablaban las personas de que no tenían que ir al psiquiatra esa vaina de ir al psiquiatra ahora todo el mundo va al psiquiatra y al psicólogo y antes el psiquiatra era el amigo el compañero el vecino el compañero de trabajo y ahora esto es que estamos en un edificio y no sabemos ni cómo se llama el compadre que viva al lado o sea que hemos perdido realmente la capacidad de conexión de comunicación de reconocimiento o sea vamos a abrir el corazón porque todo esto todo esto obedece a algo que yo llamo desamor mientras que sigamos habitando en esta en este vestido oscuro del desamor no podemos emitir luz radiante la luz radiante solamente se logra cuando nosotros somos capaces de crear nuestro proceso interno de luminiscencia y de luminosidad la luminiscencia es un fenómeno que tienen algunos animales de emitirlos porque tienen fosforescencia internamente pues nosotros somos seres fosforescentes aunque nos parezca mentira pero es así porque nuestro código que está habitado por algo que se llama cromosoma son cuerpos de luz lo que pasa es que eso se ha opacado se ha perdido y necesitamos rescatar nuestros cuerpos de luz bien hay otro aspecto importantísimo que esto sobre la familia y el trabajo y la empresa seguiremos desglosando un poco más no sé si tú tienes alguna recomendación más para tus compañeros trabajadores y empresarios yo lo único que le vuelvo a aconsejar es que recuperen las asambleas el debate permanente en una empresa porque eso enriquece la producción enriquece los valores los ideales y enriquece el bienestar que cuando uno salga de la empresa no salga con un estado de estrés de mal humor de malestar y que lo tramite a la familia por eso tantas familias se rompen por una situación inconsciente que no le no le da muy importancia pero que el 75% de los españoles están haciendo trabajos que no le gusta y el que le gusta hay un malestar en todos los órdenes y este sistema de contratos basura que se aprobó en el año de 1984 UGT y Comisión Obrera con el Felipe González con el Alfonso Guerra fue de horror eso fue un atraso para los trabajadores por tanto para la sociedad enorme porque desequilibró su estado de bienestar y fue un gobierno socialista es increíble que los de extrema derecha estén matriculados dentro del gobierno socialista nunca fueron socialistas ni de izquierda nunca fueron o sea que el socialismo nunca ha existido nunca ha existido aquí existieron unos oportunistas que protagonizaron toda una cantidad de movimientos nadie los conocía aparecieron allí somos de izquierda y ya hemos firmado aquí unos acuerdos con la monarquía fascistoide y aquí estamos ya somos nosotros la izquierda o sea que los gobiernos neoliberales que existían en aquel entonces y que siguen existiendo crearon unos muñequitos estratégicos para destruir aún más la conciencia el bienestar la credibilidad en el pueblo y claro y esto se manifiesta como lo que tenemos en este momento el ser humano ha perdido la credibilidad en el ser humano o sea ya no solamente es que creas en los políticos o no creas en los políticos es que no crees en nada tenemos que volver a creer a creer en nosotros mismos tenemos que volver a asociarnos a juntarnos a reunirnos a tomar decisiones y hacer que nuestras decisiones sean escuchadas recuerden ustedes que no hay político en el mundo que pueda contra las decisiones del pueblo un pueblo unido nunca será vencido y esto no solamente lo ha dicho Fidel Castro no solamente lo ha dicho el Che Guevara está allí representado desde la antigüedad entonces es algo que tenemos que retomar porque la fuerza y el poder está en nuestro corazón y más que nuestro corazón está en el estómago porque el estómago no puede estar vacío porque si está vacío los ácidos clorhídricos destruyen nuestras paredes estomacales porque no tienen nada que degradar por lo menos vamos a meter ahí dentro a todos estos sinvergüenza bandidos y vamos a degradarlos aunque sea con nuestro propio ácido clorhídrico pero no nos vamos a acostarnos sin comer tenemos que hacer algo hermanos de alma de corazón y de vida y ese algo es que tenemos que comunicarnos yo les voy a dar mi dirección de correo anaroc guión bajo 2011 arroba hotmail.com para todos aquellos que quieran participar enunciándonos qué mejoras se pueden emitir para tener un mundo mejor para tener un mundo alternativo y pasamos a nuestro siguiente trabajo si nos lo permite nuestro público nos está observando en este momento porque claro es un día ya de descanso qué me querías contar tú algo sobre la investigación bueno nosotros como empresa como misión más que empresa como misión tenemos unos productos que se investigó en Lisboa porque aquí en la universidad de farmacia fue imposible en la universidad de farmacia pública fue imposible que se investigara porque pedían una cantidad de millones de las antiguas pesetas para que se investigara y entonces como no fue posible pues un día con un paciente nuestro en Lisboa una persona maravillosa lo hizo por amor y aquí la gran sorpresa de que unos productos hechos con alimentos dinamizados para las enfermedades tropicales concretamente con la tecanis fue el único comprobado con dos químicos más fue el único que eliminó la tecanis es una larva bastante dañina que se crea del perro se transmite a través de huevos y en sitios sobre todo muy calurosos tropicales y tenemos ahí esto en las manos que me gustaría que aquí en Cataluña el gobierno de la Jaita hubiera puesto su énfasis en a ver qué ha pasado con esto porque es algo es algo único es un es un producto catalán es una investigación hecha en Lisboa porque aquí fue imposible y esto es para para Cataluña una vergüenza de que una cosa tan importante que ha habido una ponencia a nivel internacional en Algarve en Portugal tengamos un producto catalán investigado en Lisboa en un país que hipotéticamente es más pobre es más yo no considero un país pobre por su economía sino por sus ideales por sus principios por su espiritualidad y por la gana de ayudar al semejante entonces es un país rico yo a nivel científico le dejo a usted que sea usted más explícita porque usted puede explicar mejor que yo que llevó esta investigación y se quedó truncada en la Universidad de Farmacia de Barcelona aunque parezca mentira bueno realmente tú sabes que todo lo que lo que tiene que ver con medicinas paralelas o medicinas alternativas o lo que quiera no tiene asentamiento en nuestro sistema fácilmente recuerda que yo estuve en el hospital del mar estuve en el vallebrón estuve en el hospital clínico estuve en fundaciones fundaciones de la diabetes fundaciones del cáncer fundaciones de enfermos renales me pasé todo España haciendo una propuesta para trabajar con alimentos las enfermedades degenerativas no solamente fue el cáncer fue el Parkinson fue la esclerosis múltiple fue un trabajo propuesto en el hospital clínico para recuperar enfermedades de la córnea etcétera y todo esto fue imposible fue imposible porque eran nuevos paradigmas que había que introducir y todos sabemos que no hay nada más difícil para el ser humano que derrumbar los paradigmas antiguos para introducir nuevos paradigmas por eso estamos en este proceso de descodificación y de recodificación de la conciencia y del ADN porque mientras que el ser humano no esté en la disponibilidad de abrir el corazón a lo nuevo no puede trascender no puede cambiar bueno gracias de todas formas yo yo doy gracias a la persona que abrió en en la Universidad de Barcelona el inicio de la investigación que trabajamos actividad antioxidante pero que realmente eso no era el proyecto el proyecto era actividad antitumoral de los alimentos y esto sí que no se pudo llevar a cabo porque cuando llegamos a las líneas celulares ella empezó a trabajar sobre alimentos y entonces era primordial sus líneas celulares y nunca llegó el momento para que los nutrientes cuánticos pudieran pasar a las líneas celulares y luego la experiencia en ratones pero yo creo que no hay nada imposible que el universo abrirá el instante para que esto se retome y podamos ofrecerle a los seres humanos una gran alternativa de prevención y de curación o de sanación por lo menos ¿no? yo digo de curación porque realmente la idea de la eterna juventud y de morir sano es lo que siempre nos ha estado a nosotros merodeando en nuestra vida y en nuestra conciencia y también tengo que dar gracias a Dios a pesar de que no se llevó a cabo el final del desarrollo de las redes celulares que se llevará a cabo porque aparecerá alguna persona que quiera colaborar yo creo en la gran conciencia que hayamos tenido esta gran oportunidad en el centro de investigaciones de enfermedades tropicales de 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 Portugal de Lisboa concretamente y que hayamos tenido el 85% de muerte celular de los los huevos de Tecani ¿no? o de las larvas y de las larvas y que el 15% restante eran paralizados esto es algo que debería estar circulando porque estos productos que se investigaron allí actúan no solamente en enfermedades parasitarias sino que son un potente antídoto en enfermedades como la malaria que no es una vacuna que es un alimento porque que el 99.9% de las enfermedades del ser humano están determinados por procesos de incapacidad de síntesis ¿qué quiere decir eso? que el sistema se pudre el sistema se descompone y pierde la capacidad de producir los nutrientes que necesitamos para la supervivencia de nuestros tejidos de nuestras células y el flujo el flujo eléctrico y bioelectrónico de nuestras células y del todo el entorno celular y por supuesto de los tejidos de los órganos y del ser humano en general bueno pues de todas formas yo hoy doy gracias a Jesús Padilla Carreras doy gracias a todos los seres que nos están escuchando y que pueden compartir este programa con otros seres humanos necesitamos que aumente la audiencia para para que podamos interactuar en este proceso de cambio de conciencia y de creación de un mundo alternativo de un mundo nuevo que no necesitamos derrumbar a Barcelona ni derrumbar a Madrid ni ninguna ciudad transformación nada más necesitamos transformar la conciencia de los seres humanos que todos participemos en nuestra vida porque es creación de vida con la vida esto quiere decir que dejemos de estar muertos y que en vez de seguir siendo muertos vivientes seamos vivos vivientes que podamos caminar flexionando los pies con los hombros bien puestos y el pecho arriba respirando porque necesitamos oxigenar y una ayuda más en nuestra receta de amor cósmico es que las personas además de respirar necesitan masticar aparte de seleccionar los alimentos porque ustedes ya hablaremos más adelante de lo que es la guerra alimentaria en la que estamos sometidos ¿no? pero por lo menos si puedes comprar el tomate aunque te cueste un eurito más o 50 céntimos en vez de comprarte tres tomates cómprate uno que sea bueno y que no te produzca cáncer en las tetas en las mamas o en los escrotos o en los testículos ¿no? entonces vamos a intentar ser un poquito más selectivos comer menos pero satisfacer mejor a nuestro organismo porque tenemos la capacidad de masticar yo no te voy a dar demasiado trabajo solamente con que mastices 30 veces cada bocado que te pongas en la boca de seguro que se te va a ir la ansiedad y para los gordos 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 seguro que bajarán por lo menos 30 kilos al mes así es que muchas gracias que Dios los siga bendiciendo y que cada día su corazón esté más lleno de amor que acabemos con este síndrome contagioso en el mundo y que podamos contagiar amor gracias gracias Gracias.